Hola, buenas, soy Javi acá, Starlord, y vamos a seguir tras acabar el capítulo 3. Ahora toca el capítulo 4, El Paciente. Y me da mal rollito. O sea, ya el nombre, El Paciente... No prevé nada, bueno. Vale, salimos del pueblo, acabamos de matar al jefe ese. Tío de la motosierra, cabrón. El hospicio. Sí. Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo a alguien. Y debo proteger a mi cliente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Recordemos que gasté todas las putísimas balas y todo en matar a un jefe que se podía matar con la trampa. Oigo la música del sitio de guardar. A ver si es por aquí. Joder. ¿Y eso, tío? Queda totalmente paralizado. O sea, si iba a ser un monstruo y la palmo, tío. No hay nada. Oh, gracias a Dios. Está aquí. Vamos a pasar. Pasa, coño. Encima tengo que empujar yo aquí. Vale. Oh, jo, jo. ¡Maleluya! No, esto no lo otro. Esto no. Esto... ¡Ay! Vale, ya está. 300 puntos por aquí. Se han llevado a Norman. De repente dejó de gritar. Todas las noches escucho gritos. Sé que, si no sigo escondido, seré el siguiente. Pues vaya. Bonita habitación para dormir. Nah. Eso es para mariquitas. Lleva mi puta escopeta de doble cañón. Bah. Que vengan. ¿Eres no sea un jefe de estos invencibles? ¿Hay algo? Oh. Vale, pues por aquí todo... Todo visto. Solo había un fantasma que ha salido corriendo tal cual he llegado. Entonces la música... Vale, esto es el auspicio. Diría que es por aquí. ¡Sacaro! ¡Sacaro! ¿Qué coño le pasa a este crío? No se olvide ni. Vale, se ha ido por ahí. Tenemos que irnos. Yo imagino que si se ha ido por ahí, lo de guardar estará aquí. Porque el camino será seguirlo. Ah, está aquí. Casi matan a Mira esta tarde. Le disparó un sospechoso al que andábamos persiguiendo. Tuve suerte de que yo estuviera y se pondrá bien. Pero verla sangrar de esa forma, pensar que iba a perderla sin haber dicho lo que siento por ella, ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede negar que entre nosotros hay algo. Sé que va en contra del código de conducta, pero necesito hablarle de mis sentimientos. Solo espero no meter la pata. Pues esa chica... No sabemos dónde está. ¡Uh, a la mierda! ¡Oh, granada de mano! Eso es tan chulo. Vamos a guardar. Otra vez aquí. Vamos a mejorar también algunas cosas. La vida... Creo que debería. Lo bueno de usar la máquina o de subirte la vida, no estoy seguro, es que se te sube la barra al tope. O eso me parece bueno. No, vamos primero a subir nuestros stats. Eh, aquí hay otro cristal. No entiendo muy bien este dónde me lleva. Me imagino que al mismo sitio, pero para que no recorras todo el pasillo. Vale. Barra de salud lo puedo mejorar. Tengo 9400. Estoración del spin. Daño cuerpo a cuerpo. A ver. Tiempo de redecarga un segundo. Alcance 100. Tiempo de redecarga. Hostia, esto es un 20%. No está nada mal. Pero... Las escopetas siempre me han gustado mucho, sorry. Y vamos a subir más vida. Ya está. Vale. Hago la vida full. Eso mola. Vamos a guardar. Aquí mismo. Y vamos a ver si tras este cristal volvemos al mismo sitio. Creo que sí. No hay tiempo que perder. Correcto. No hay tiempo que perder. O sea, es como si hubiera pasado solo un segundo aquí. No hay tiempo que perder. Llevo unos dos minutos fuera, colega. No me has visto atravesar un cristal. Bueno, vamos a entrar en este hogar tan bonito. No corra tanto. Coño, pues... Eres tú el lento, macho. ¿Qué es esto? No. Creo que ese es el colega del pavo, ¿no? Que es un puto chiflado, parece. Buah, qué puto la tengo, tío. Y, bueno, es que he corrido al lado suyo. No hay nada más por aquí. Vamos a bajar abajo, a ver. Lo que hay aquí dentro. Uf, vamos a cambiar a la pipa ya que tenemos más balas que en la escopeta. Pero aquí hay... Bueno, vamos a bajar esto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué oigo? Esto no sé lo que es. Virote cegador. ¿Está bien? He oído a un monstruo. A ver si hay de vosotros. Tenemos que encontrar a mi paciente, Leslie. El doctor está contigo. Hay que tirar. O arrancar. Destaparlo todo. Está aquí el colega doctor. Se... Calla, calla. La está liando pardísima seguro, ¿eh? Tranquilo. Doctor. No, no. Valerio. Soy yo. El doctor está contigo. Este es mi hermano Valerio. El primer médico del ES... Hay que tirar. Destaparlo todo. Eh. ¿Qué está haciendo? ¿Jefe? Yo WTF. Falso. Le he dado, pero bueno. Este se la va a ganar, ¿eh? A la que hijoputa. ¿Qué coño? Es el cabrón ese que se teletransporta, ¿no? Ahí. Ah, no. Estoy viendo. ¿Qué coño? ¿Cómo? He desbloqueado un logro. No tengo... Vale. Pues tú al 4. Hay una llave en el cuerpo, vale. Mola. Pues hay que sacarlo. Tengo por aquí, ¿no? ¿Por qué he sacado la luz? Esa es mi pregunta. Vamos a ver, tío. O sea, lo clavas ya, tío. Ah, vale. Tenía que salirme esa mierda. Pues yo he buscado dónde está la llave. No es todo esto. Tengo que salirme esa mierda. ¿Se levantará el cuerpo? Qué clásico. Se levanta para gritar y volver a caer, ¿no? Bueno, ya tenemos la llave. Hay algo por aquí. Aquí es por dónde hemos venido, si no me equivoco. Me ha salido aquí. Ah, botella. Aquí hay... 100 más. Vale. Vamos a salir fuera. Por ahí. Espera, esta habitación no la tenía registrada. ¿Leslie? Viene de fuera. Sí. Sí. Vamos a ver qué coño le pasa al chiflado. Esto es para guardar. Da igual. No sé, eh. Vamos a ver esa hoguera. Quieto. Hostia, es la compañera. Nos han visto. Pensaba que era la puta compañera, tío. Pensaba que era la compañera y no. Es una pava random. Joder, macho. Yo gastando balas. Si no la dejo morir, tío. Luego lo mato por la espalda. Pero bueno. Da igual. Ahora aquí no tengo muchas balas. Voy con la escopeta mejor. Luego por aquí. Ahora supongo que tengo la llave de... ¿Puedo matar al cerdo? Vale, tampoco quiero. ¿Se podría haber salvado esa mujer? No lo sé. Hostia, él. Qué paranoia él. Le espanta pájaros. A ver si por aquí puedo entrar. ¿La llave para qué coño servía? De momento. Voy por si acaso aquí. balas, tío. Balas, tío. En serio. Es como... Aleluya, tío. Nadie por aquí. Perfecto. Ha bajado por ahí. Así se dispara. Así se dispara. ¿Cómo? Ha bajado por ahí. Así se dispara. What the fuck, man? ¿Y por aquí qué hay? ¿Arma? Cartuchos. Bueno, está bien. Uno. Vale. Precioso maletín para un solo cartucho. Y aquí el arpón este. Perfecto. Ya está. Me están preparando, eh. No sé para qué. Pero me están preparando. ¿Esto qué es? Uh, qué paranoia. Punto de control. ¿Algo malo va a pasar? Qué mal rollo de sitio. Sí. ¡Leslie! ¡Leslie! Gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. Cálmate. Espere, doctor. Creo que viene alguien. ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Tranquilo! ¡Con su puta madre, tío! ¿Dónde está? No hay nada que ver. ¡Oh! ¡Cómo le ha clavado! Le ha clavado y mucho. Vale, si me deja caminar. Vale, vale. Aquí. Vale, vámonos. Que le den al cadáver. No quiero gastar cerillas. A ver, algo va a pasar, ¿eh? Ya no está en las escaleras. ¡Para no ya Silent Hill! Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! Un tío que se teletransporta. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Rubik! 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 ¡Eres tú! ¡Lesslie! ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡Poliduro! ¡No le sigas! Hostia, no viene a empezar a seguirle, tío. ¿Doctor? ¿Leslie? ¿What? ¡Coño! Hostia, que bizarro todo, tío. Me encanta. ¡Hostias! No me han dado la opción de... No podía hacer nada, ¿no? Esta zona me suena a la del primer capítulo. Cuando caes como en un charcazo de sangre que lo flipas. Vamos a ver por aquí. Cuidado que aquí me suena a mí... ...Rubber jefe. A ver esto que activa. Cadáver. Vale. A ver cómo coño llega ahí arriba, tío. Ah, bueno, subiendo normal, claro. Por los pelos. Yo tengo un montón de esto y no sé... Se ha encendido una luz y ya me he puesto así, ¿eh? Vale. Eso me pasa por ir de listo. No. Tengo botiquín o algo. Este solo tengo una. Bueno, pues no. No hago nada. Jefe. Wow, wow, wow. ¿Cómo? ¿Qué coño ha sido eso, tío? Esto es una mierda, tío. ¡Uh! Vale, tengo que usar. Vale, vale, vale. Vale. Mierda, mierda, tío. Mierda. Me vienen por los dos lados. Hijo de puta. Jodeos, cabrones. Vale. Vale. ¡Mierda! ¿Qué es ese ruido, tío? Pero no vienen por la puta puerta, en serio. ¡Sí! ¡Sí! Hijo de puta. ¿Quién queda? ¡Tú! Una bala. Ah, cinco balas. ¡Ay, me cago en...! ¡Puta madre, tío! Joder, queda otro. Wow, wow, wow. No me jodas, tío. ¿Qué es esa puta tocheza inquieta, tío? ¿Eso es un bicho? Venga, toma por culo. ¡Oh, oh! ¿Cómo? ¡Fuck! Hostia, el puto gordo ahora, tío. Ahora sí que te ha matado, ¿no? Toma, cabrón. ¡Sal de esa! Tengo algo. Me queda alguna arma, tío. ¡Fuck! Hostia, que resistente. No coge esto. Vale, eh... Tengo otro. Los huevos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uh, uh, uh! Vaya battle. Esta me ha recordado bastante al... Hostia, tenía granadas de mano, ni me acordaba. Me ha recordado bastante a Resident Evil 4, lo que... Ahora, aquí no estaba en una casa protegida, precisamente. Estaba rodeadísimo. La escopeta clave, como habéis visto, tío. Me he cargado a... Dos o tres de golpe. Vamos por la puerta. No tengo nada, ni vida, ni balas. O sea que espero que... Espero que no se lea muy parda. Nada, ¿no? Tengo una de estas. ¿Qué hay por aquí? Nada, cerrado. Aquí iba a pasar algo gordo, eh. ¡Uf! Recarga, recarga. Vale, cuatro balas. Algo es algo. ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Coge esto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué mierda! ¡A correr! ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡No puedo correr, tío! ¡No puedo correr, tío! Ven aquí, hijaputa. ¡Corre mucho! ¡Hustíos! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre más! ¡Hora, coño! ¿Por qué? Es que se ha quedado cerrada hasta el último momento, ¿eh? Corre por aquí, corre por aquí Corre por aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo cierro esto, tío? ¡Ah, vale, vale! ¡Lo veo, lo veo! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Joder, tío! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? ¡The fuck! ¿Pero qué te pasa? Me molan las expresiones del pavo, ¿sabes? ¿Pero qué coño te pasa, tío? Déjame en paz, me cago en tu puta madre Quemar, quemar, no decir un pelo Creo que si no lo quemo, la puta se puede trasladar a los cadáveres ¡Qué locura, tío! ¡Vale! ¡Qué falso! ¡No me mates, eh! Habéis visto que le había dado la puerta He ido lo más rápido posible Que me expliquen cómo coño salgo de esa O sea, por lo que veo la clave es Quemar cadáveres Joder, tío Yo pensaba que iba a agacharme justo Pero no ¡Va! ¡A la mierda todo, tío! O sea, mi objetivo es escapar ¿Pero qué te pasa? Eso, ¿qué coño te pasa, tío? Me hacía un pelo Voy a correr Es que lo dejo todo atrás, tío Es que me da igual Voy directo a la puerta, eh O sea, así os lo digo O sea La mierda A correr ¡Fuck, fuck, fuck! Vale, vale, lo entiendo Lo pillo, lo pillo ¿Y los pinchos de antes? ¿Para qué? ¿Para que vayas acojonado? Me lo creo Lo he logrado Bueno, bueno No cantes victoria Dame aquí Escopeta es buena Ahí, ahí, balas buenas Más o menos Un cargador de seis balas, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no lo pillo, no Tenía que disparar O no sé Ah, a lo mejor Tenía que volver atrás Pero enemigos De los que hay que huir Y eso O sea, si yo voy por aquí Me aparece el tío Ahora qué Vale, ya Me voy por aquí No veo nada Acuérdate, puto ¿Qué coño está pasando? A la mierda Esto es una muerte directa Ah, coño El suelo se ha ido como Pobrecito Pues ha roto seguro Un poco confundido Bueno, capítulo 4 Completado Me encanta Estoy aquí Lo he pasado bastante mal Con la persecución De la tía esa Y la batalla Contra los Seis o siete Que eran Ahora toca el capítulo 5 Recovecos oscuros Ese lo veremos En el próximo episodio Like si os ha gustado Y suscribíos Para seguir viendo la serie Bye Bye